Buenos días, buen día. Antes de más, mucho obrigado por el convite que me hicieron para moderar esta mesa. Muchas gracias por la invitación para hacer la presentación de estos distintos ponentes que iré de inmediato a presentar. Pues que tenemos don José Antonio León Gascón, representante del Standing Committee on Psychology and Education at EFPA y catedrático de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Y Francisco Peixoto, que es doctorado en Psicología pela Universidad de Miño, es profesor auxiliar del Instituto Superior de Psicología Aplicada a Lisboa, es miembro de la European Association for Research on Learning and Distraction, es editor asociado del European Journal of Psychology of Education, y es miembro del editorial board of the Educational Research Review. Pues con estos dos distintos ponentes, vamos a discutir aquí la exclusión de la psicología a el ámbito escolar. y las situaciones en Portugal y en España a este mismo propósito. Y para hablar, don José. Buenos días. Voy a hacer una presentación lo más breve posible porque el interés quizás sea el debate del que podamos partir desde aquí. El objetivo de esta presentación no es otro que tratar de daros una descripción, una reflexión quizás para el análisis de cómo entiendo, aunque me he basado en algunas ideas de otros compañeros, sobre la situación del psicólogo educativo en España. Lo voy a centrar en tres puntos, antecedentes más recientes, en las consecuencias que esto está teniendo y en algunas posibles soluciones. Desde hace 20 años para acá, quizás no alguno más, las leyes de educación que se han ido haciendo han ido, no sabemos muy bien por qué, pero de una participación muy clara del psicólogo en la gestión de esas leyes, hemos ido viendo que se ha ido desprofesionalizando de manera progresiva ese estatus profesional del psicólogo y que, de alguna forma, en las leyes educativas de la administración han ido desapareciendo progresivamente. Se ha ido apostando, y en esta es la última ley que tenemos, la 11, que ha entrado en vigor muy recientemente, un modelo de educación escolar muy generalizado, con un tinte muy psicopedagógico, en donde van desapareciendo, y si lo leéis y atendéis a ello, veréis que prácticamente no hay ninguna competencia psicológica o cognitiva y se van sustituyendo por términos como competencias didácticas. Esto es un dato a tener en cuenta porque, progresivamente, si vamos viendo las leyes, va desapareciendo cada vez más la función específica del psicólogo educativo para ir metiéndolo en un pool en el que se comparte con un nivel de competencia cada vez más grande. Hoy en día, por ejemplo, tanto cualquier profesor de primaria y secundaria, cualquier psicopedagogo, pedagogo, y otros agentes también escolares de la educación están metidos en el mismo saco. Esto ha producido, o este antecedente, ha ido llevando a una erosión de ese estatus profesional por la aparición de una carrera gestionada por muchos psicólogos educativos desde el año 93 hasta el 2013. Durante 20 años ha estado legislando y sacando una carrera, una licenciatura, un grado, y que ha ido confundiendo progresivamente a la ciudadanía o a las personas que solicitaban su ayuda en términos como orientador, psicopedagogo, asesor psicopedagogo, consultor educativo. Y eso ha ido mezclando, emborronando, si queréis, las funciones y atribuciones específicas del propio psicólogo. Hay aún más antecedentes. Entonces, tenemos como un denominador común una desconexión a veces muy importante entre lo que son el ámbito académico, es decir, el investigador educativo que trabaja en la universidad y que se dedica a la gestión de teorías o a modelos supuestamente válidos, pero se queda en ese ámbito de la experimentación o de la propuesta cualitativa, y el profesional, el laboral, el que trabaja como psicólogo a pie del cañón, en ese plano. Entonces, esa conexión aún no se ha producido en este tiempo de hoy. Y últimamente también tenemos una irrupción en el modelo clínico-sanitario, en la psicología española, porque se asumió la psicología como ciencia de la salud. Yo estoy muy de acuerdo con ese criterio, realmente da mucho más rigor a la psicología, pero ha producido un desequilibrio muy importante en el alumnado que nos llegaba y que nos llega. Es decir, en este caso ellos tienen un alumnado mucho más preparado en ciencias, no le tiene miedo a la neurología, a la neurociencia, tiene una formación matemática muy aceptable, con lo cual todas las asignaturas relacionadas con estadística las asumen muy bien, pero eso también está llevando a que hay un desequilibrio a veces muy llamativo de que muchas opciones que tiene la psicología actualmente dentro de las facultades de psicología optan mayoritariamente por la clínica. Entonces, eso también está perjudicando, en otro caso, la función psicológica. Claro, esas consecuencias que vemos de todo esto, durante un periodo de 20 años donde se ha legitimizado una psicopedagogía, que no se entiende fuera de las fronteras españolas, esto hay que decirlo bien, ha generado una disparidad de criterios, en muchos casos opuestos, sobre cómo se debe de hacer una formación de la enseñanza especializada en el psicólogo educativo. La propia ley generó un máster genérico de formación del profesorado, al cual es obligatorio realizarlo para poder optar a las oposiciones del docente, y en ese pool también iban los psicólogos. Entonces, sobre este tema, tenemos una gama importante de profesionales del ámbito académico que han optado por generar un máster de psicología educativa, pero con términos genéricos, porque sigue la tradición de la psicopedagogía. Es decir, un tipo de máster que engloba a todos los docentes que quieran hacerlo, igual si es de derecho o es de ingeniería, a todos los psicopedagogos y a los psicólogos. Se les forma durante un año o año y medio, 60 o 90 créditos, y se les otorga el máster de psicología educativa. Hay otros, más o menos la mitad, que optamos por un máster más exclusivo del psicólogo educativo. Pero aquí que la propia realidad, por las soluciones que dan luego al puesto de trabajo, se han creado, por ejemplo, másteres exclusivos para psicólogos educativos y han tenido que desmontarlos porque no había un número mínimo de estudiantes que quisieran realizarlo. Esto ha pasado, por ejemplo, en la Universidad de Almería, recientemente. En ese ámbito también de la psicología educativa tenemos otro problema, que hay una escasa colegiación de psicólogos educativos en asociaciones profesionales como esta que nos organizamos. Lo que puede implicar en realidad muy poca identidad, muy poca conciencia de intercesión y poco compromiso profesional. Todo esto lo que nos lleva a una consecuencia brutal en la situación en la que nos encontramos, que es esa fracturación interna, tanto en el nivel académico como profesional. Y me explico. Es decir, siga habiendo en este ámbito educativo, pues de departamentos de la educación o de psicología educativa o de psicología evolutiva, profesionales de la educación que siguen considerando que la psicopedagogía o que las teorías siguen siendo válidas y también profesionales que han conseguido sus plazas en trabajos estables, pues también se consideran que están satisfechos con ese tipo de trabajo y les gusta. Es decir, realmente, y nadie puede decir nada al contrario, ¿no? Pero realmente esto nos está llevando a una polaridad en la que nos impide movernos una dirección o la otra. Esta desconexión que además sigue existiendo entre el académico y el profesional, como la que tienen, por ejemplo, las grandes asociaciones como la de psicología americana, que hace además que todo vaya en una piña, es decir, que ellos se deciden allí los planes de estudio, se deciden los programas de doctorado, se deciden los másteres, se dispone de las mejores revistas de edición. Y también, pues, lo que hace es que al no tener estas cosas nos hace que este colectivo sea débil y vulnerable. Es puesto entonces a cualquier agente externo que quiera ocupar ese lugar. En el caso de las soluciones, bueno, lo he puesto muy negro, yo lo sé, ¿no? Pero hay mucha realidad en esto. Lo que pasa es que también hay atisbos de arreglo, ¿no?, de inventar, buscar soluciones. Una de las cosas que tenemos muy claro es que hay que recuperar y actualizar la identidad del ciclo educativo. Es decir, hay cosas que hacíamos hace tiempo y que parece que ahora se han dejado de hacer, pero que están ahí y, sobre todo, problemas que están saliendo nuevos, ¿no? Sabemos que la sociedad es dinámica y que aparecen siempre nuevos problemas y hay que también ser dinámicos en la resolución de esos problemas, ¿no? Lo que no requiere necesariamente una actualización continua. Entonces, ese es uno de los problemas que yo creo que nos pueden dar un pie, o una de las soluciones que nos pueden dar un pie, a generar, digamos, un estatus del ciclo educativo. Hay que solventar también, de alguna manera, esa fracturación interna en los dos polos, bien por las concepciones que se tienen en realización de la especialización, como en la conexión entre el ámbito profesional y académico. Entonces, tenemos que buscar más puntos de conexión, invitar a personas, yo que sé, de la academia a que vengan al colegio de psicólogos a impartir algunas de las actualizaciones, etcétera, ¿no? Debemos también promover la colegiación, pero, claro, se puede promover, pero cuando uno no la necesita para su puesto de trabajo, pues, ¿qué se le ofrece a cambio? Entonces, eso habría que pensar. Hemos hablado, por ejemplo, de acreditaciones, en el cual hay un reconocimiento profesional de la carrera que una persona lleva. Puede servir de aporte, por ejemplo, para realizar las prácticas que se hacen ahora en los prácticos, en el final de grado, trabajos de fin de grado o trabajos de fin de máster, o investigación de intervención aplicada educativa. Son cosas que necesitamos ver y que, de alguna forma, se deben generalizar en el ámbito de la colegiación, ¿no? Y, además, cursos de actualización, además, participación activa en las tomas de decisiones, etcétera. Hay también otro planteamiento que es muy importante a nivel europeo, que es, con cierta claridad, yo creo que se expone sistemáticamente cada vez que hay una reunión, que es establecer criterios de convergencia, de la competencia del psicólogo en el espacio europeo. Es decir, lo que es la ESPA, por ejemplo, nos sirve como un vehículo en el que ya hemos propuesto varias veces que tenemos que homologar, identificar primero qué competencias queremos de los psicólogos educativos, homologarlos y disponer como un criterio general que puedan ser asumidas por todos los países. Esto permite una formación continua, una formación especializada y una homologación que permite la movilidad, tanto de formación como profesional. Esto es algo que es evidente y que tenemos muy en mente y claramente que yo. De hecho, por ejemplo, estamos ya con un cuestionario de competencias que se está traduciendo a todas las lenguas de la Comunidad Europea y se van a distribuir en breve para obtener los primeros datos sobre este nivel de competencia. Hay también que hacer algunas cosas importantes. Por ejemplo, cuando hemos planteado estos temas en el ámbito político, pues nos hemos dado cuenta de que no tienen ni idea, los políticos no tienen ni idea de cuánto cuesta y qué beneficios se otorgan. No tienen ni idea, por ejemplo, de que hay pruebas internacionales como PISA o como PIRLS que se hacen con 10 y 15 años que dan sistemáticamente problemas en nivel de lectura, porque mientras la Comunidad Económica Europea obtiene que el 12-14% de estas personas sostienen la excelencia, en España, Portugal, no superan el 4%. Y además que hay una correlación perfecta en ese mismo nivel con matemáticas, ciencias, física, química, etc. Las pruebas que se hacen sistemáticamente cada tres años van dando este mismo resultado una y otra vez. Pero otras pruebas que se hacen de a los 10 años, que son las peer listings, que son las equivalentes, pasa exactamente lo mismo. Luego tenemos que pensar en esos criterios. Tenemos que dar algunas soluciones en cuestiones de análisis de costo de beneficio que no lo hemos planteado nunca, pero que hay que hacerlo. Y hay un debate último que se está planteando en relación a cuáles son las funciones realmente del psicólogo educativo, si realmente deberíamos tener un aspecto clínico dentro del ámbito escolar, es decir, lo que de alguna forma promueve ese contexto escolar. Si hay una formación específica dentro del psicólogo clínico para detectar problemas. O sea, no olvidemos nunca que un centro escolar, a veces con muchos cientos de alumnos, es una ciudad en pequeño en el que puede ocurrir mucha casuística y la prevención, el diagnóstico y prevención ahí es fundamental. Y hay trastornos, hay muchas cosas dentro de ese sistema. Entonces, quizás… Cinco minutos, gracias. Entonces, lo que sí nos interesa entonces es cómo podemos promocionar, en resumidas cuentas, la función del psicólogo, recuperar la identidad del psicólogo, para que eso podamos convertirlo en norma. Es decir, quizás lo que estamos hablando ahora es que no es… Hay más vida más allá del BOE y quizás de alguna forma lo que debemos hacer es ir unificando criterios, ir aplicándolo, generar un manual de buenas formas o de buenas prácticas y eso poco a poco nos va dando pie a entenderlo. Para que veáis algunos de los ejemplos que hemos ido llevando a cabo en este tiempo, hay un momento en el 2010 que se produjo hace justo cinco años ahora, que fue una demanda específica de los padres de familia y de las organizaciones de padres de familia que querían psicólogos escolares en sus centros. Con eso se firmó en esta fecha, el 21 de septiembre de hace cinco años, unas asociaciones muy importantes. La Conferencia de Decanos de Psicología de las Universidades Españolas, el Consejo General de Colegios de Psicólogos, la Federación de Asociaciones de Educativos Públicos, la CEAPA, que es la de Asociaciones de Madres y Padres, la CONCAPA, que es la Confederación Católica, y las agrupaciones de psicólogos educativos. Firmaron un documento en el que, de alguna manera, se ponía la necesidad de reconocer profesionalmente esa figura, de dotarla de mayor profesionalización, de determinar cuáles son las funciones básicas de esos psicólogos y cómo se tiene que responder a esa demanda educativa y social. De hecho, nos pusimos en marcha, creando la Comisión Nacional y hablando con todo el arco parlamentario en la última etapa del Partido Socialista, esto era el año 2011, dando a conocer la necesidad de esto, compartían muy bien esos casos, y también volvimos a hacerlo cuando ganaron las elecciones el partido ahora mismo presente, volviendo de nuevo a hablar con los nuevos representantes, con todo el arco parlamentario, todos los portavoces de educación, en el que incluso nos ponían de muestra ejemplos concretos que ellos habían solucionado de sus propios hijos por psicólogos educativos. Pero esa situación, justo antes de cuando se empezaba a hacer la ley, los forradores de la primera ley de esta vez, pues estábamos ahí intentando presionar un poco sobre este tema, pero con la ley de Zerubo, ya he visto que no aparecen ni siquiera los términos psicológicos. Bueno, en este caso, entonces, en la EPA también hay otro criterio que ya se están determinando, que ya determinan las funciones. Hay también muchos datos sobre cómo la parte de costes-beneficios, hay información de muchos estudios que se escandalizan, como lo estamos haciendo aquí, de cómo el tener psicólogos educativos en los centros mejora significativa ante los procesos de enseñanza de aprendizajes, de que generan estudiantes saludables, de que generan clima escolar positivo, de que fortalece la relación familiar-escuela, etcétera, etcétera. En este caso, también hemos diversificado, a través de las revistas del Colegio Psicólogo, que están algunas muy especializadas, pues alguno número, y buscando un poco esa identidad del psicólogo educativo, que lo hicimos en el 2011, pero también papeles del colegio, también Infocop, es decir, todas estas formas de diversificar, de dar a conocer estas buenas prácticas, son fundamentales para generar, de alguna manera, esa base social que, de alguna manera, nos da fuerza para poder desarrollarlo. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos